Madrid por 2 a 1, goleada y recuperación del conjunto merengue, hablamos del Real Madrid por supuesto con Gus Hiddink que respira, fue 6-2 jugando de visitante en Santander, frente al Racing, el primero de Guti, la jugada de Raúl, iban 8 minutos de partido y el Real se pone 1 a 0, empata el Racing con esta definición de penal de Víctor, Contreras, Paradito, Bodoque e Igner que sigue con inconvenientes físicos, por eso ya llamaron desde la Casa Blanca a Albano Bizarri, el ex Racing, Munitis, a los 13 minutos pone en ventaja a los locales, la definición de Munitis, ante Contreras y después Real empata de penal, en el minuto 31, Hierro, la experiencia para ejecutar la falta y era el 2-2, en el minuto 36, otra vez el Real Madrid en ventaja, la definición de Claren Seedorf, el holandés ante la salida de Ceballos, el número 1, minuto 35, de esta formación conducida por Gustavo Benítez, el paraguayo ex entrenador de Colo Colo de Chile, en el minuto 41, Sabio, el brasileño ex Flamengo, el sablazo de Zurda, arriba imposible para Ceballos, Real en ventaja, por diferencia de 2, 4 a 2, Marcando en cada una de las jugadas, sin chances, estuvo el polaco Arseno, Guti, en el minuto 45, grita, otra vez, era el quinto, el 5 a 2, de la Casa Blanca sobre el Santander, y para finalizar el set, iba a convertir Morientes, antes, protagonismo argentino, el polaco Arseno, que pelea con el italiano Panucci, se enloquece ante la llegada de Brito Arceo, el árbitro del encuentro, aparecía Fernando, quedando muy poquito, Fernando Morientes, en una jugada estupenda del Real Madrid, pergeniado por izquierda, define, para el definitivo, Real Madrid 6, Racing de Santander 2, Guti, Evo, y nos vamos al último.